¿Sabías que en la película de Pixar Inside Out, cuando entran en la tierra de la imaginación, podemos ver que en la torre de cartas aparece su familia? El rey es su padre, la reina es su madre, incluso ella también es una carta. ¿Sabías que? En la película de Hércules, el actor que pone voz a Hades, James Woods, en la versión original, en la escena donde come gusanos, el actor quería que el sonido fuera lo más real posible, así que grababa sus diálogos mientras comía sandía. ¿Sabías que en la película de los Simpsons, cuando saltan por el alcantilado con la moto, podemos ver esta ambulancia? Es la misma ambulancia que vemos en la temporada 2, cuando salta con el patinete. ¿Sabías que Stan Lee aparece 3 veces en Spider-Man Un Nuevo Universo? 1. Es el dependiente de la tienda de disfraces cuando habla con Miles. 2. Podemos verlo caminando junto a Miles Morales y Peter Parker. 3. En un fragmento de segundo, podemos verlo en un vagón de tren. ¿Sabías que? En Toy Story 2, cuando Buzz entra en la tienda de juguetes de Alp, en uno de los pasillos, podemos ver a Flick, Heimlich y a Dean de la película Bichos. 2. ¿Sabías que? En El Rey León, la escena donde Mufasa le enseña a Simba, podemos observar que en un fragmento de segundo aparece el número 45. Al parecer, los animadores de la película se les olvidó quitarlo. 3. En el rey león, la escena donde Mufasa le enseña a Simba, podemos observar que en un fragmento de segundo aparece el número 45.